Continuamos con información del ámbito deportivo y pasamos al karting. Muy buen año, difícil indudablemente, terminó Pablo Plojer que estuvo compitiendo en el Rotax Buenos Aires. Es la máxima categoría del karting en el país y a nivel internacional. Claudio Plojer, su padre, dialogó con nosotros, hizo un balance positivo en un año complejo en todo sentido. No solamente por la ubicación que tienen para poder asistir a las competencias que se desarrollan en su mayoría en Buenos Aires, sino también para poder entrenar, para conocer los lugares donde va a correr. Pablito, bueno, viene haciendo un gran esfuerzo, viajando con su familia para poder participar. En los últimos tiempos, la devaluación, la crisis económica también afectó a las disciplinas deportivas y el karting no fue la excepción. Van a evaluar qué hacen el próximo año. Lo importante es que el resultado obtenido de este 2023 ha sido muy satisfactorio. Compartimos la nota que logramos con Claudio Plojer. Y la verdad que fue una experiencia muy linda. Pablito aprendió muchísimo participando este año en las competencias de Rotax. La categoría de él es la Junior Max Buenos Aires. Todas las carreras se hacen en Buenos Aires. Y la verdad que sí. Y estuvo a la altura de las circunstancias porque realmente compitió con pilotos, chicas y varones, digamos, de otros países también. Y se desenvolvió muy bien. Se adaptó bien a la categoría. Él corría acá en Misiones con la categoría 110 centímetros cúbicos. Y pasó a correr en una categoría de 125 con motores y chasis que son mucho más potentes. Y la Rotax sería una de las categorías topes, digamos, del karting nacional y también internacional. Porque la Rotax existe en Brasil, en Estados Unidos, Italia. Y ahora hay una gran final en diciembre. O sea, todos los que salen campeones de cada país, digamos, compiten la gran final. Este año es en Bahrein. Y sería como la Liga A de fútbol argentino. Digamos, el máximo nivel. Él compite en una categoría que es la Junior Max. Que son chicos que corren de 11 a 15 años. Así que, sí, sí, estuvo a la altura. No se achicó. Nosotros, nuestra estructura, el equipo es pequeña. Es un equipo que es de pergamino, que atiende a tres chicos. Y la verdad que estamos muy conformes con ellos, con el Darder Racing. Y la verdad que aprendió un montón. Hizo telemetría. Anduvo bien. En la categoría de él, fueron 29 pilotos. Pablito terminó en el campeonato en el puesto 19. De 29. Sí tuvo unas carreras muy buenas. Así que, bueno, él dio todo lo que podía de él, digamos, para competir a ese nivel. Así que, y creo, y estamos muy conformes y orgullosos con lo que él hizo. Nosotros, por ahí, tenemos las desventajas que vivimos lejos. Que teníamos que ir a entrenar muchas veces. Y se hacen todas las carreras. Se hacen en el cartódromo. Casi todos se hicieron en el cartódromo, que es en la Ciudad de Buenos Aires, en Zárate y en Ciudad de Vita. Y, bueno, son muchos kilómetros. Las inscripciones con el tema de la devaluación y la inflación se incrementaron muchísimo. Las cubiertas son MG brasileras. También se incrementaron mucho los costos. A principio de año era más fácil, digamos, pero en estas últimas dos carreras se hizo bastante difícil la cuestión. A fin de año vamos a ver cómo estamos. Por ahora vamos a hacer un repaso general del karting, de ponerlo en condiciones y vemos. Vemos si hacemos todo el campeonato o hacemos algunas fechas. En eso estamos evaluando, pero no podemos proyectar mucho porque estamos recién en octubre. Así que acá a corto plazo no se puede pensar en nada. Yo quisiera agradecerles sobre todo a mis tíos, primos, con Ferretería Don Carlos, que nos acompañaron ya desde hace tres años, que nos acompañan con el tema del karting. A Luis Palma, de Casa Palma, Marcelo Vázquez y a Lucas Riesel, de Madicore S.A., que nos acompañaron en todo el año, digamos.